Antes de empezar, recuerda que este video es una secuencia de este que está acá. Por eso te sugiero que veas este si no lo has visto aún, ya que es una secuencia y vas a entender de qué se trata todo este esquema de estudio. En esta ocasión vamos a hablar de aquellos verbos que, después de ellos, se usa ya sea ing o se usa el infinitivo, o sea, el zu. Y dependiendo cuál usemos con el mismo verbo, el significado será totalmente diferente. Vas a aprender algo bien interesante hoy, que va de nuevo a mejorar tu inglés como nunca antes, te lo prometo. Este video será bastante corto, sin embargo, cada segundo de este video sumará tu inglés. Así que, empecemos. Bien, aquí estamos. La lista de estos verbos es bien corta. Son unos cinco o seis verbos, ocho verbos más o menos. Y verás qué fáciles son, sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlos en un contexto X o Y. Veamos. Por ejemplo, el verbo FORGET, dependiendo si usamos, por ejemplo, I FORGOT TO, o I FORGOT MEETING, como puedes ver, usamos TO, MEET, o MEETING. Lo que significa que el significado, la esencia del verbo, va a cambiar dependiendo si usamos el infinitivo o usamos el gerundio. Te explico. En la primera dice, I FORGOT TO MEET HIM. El ejemplo dice, I DIDN'T MEET HIM BECAUSE I FORGOT TO DO IT. Queriendo decir que, se me olvidó reunirme con él. Se me olvidó. No me acordé reunirme con Juan, con Pedro, lo que sea. So, I FORGOT TO MEET HIM. Teníamos una cita y digo, oh, Dios mío, se me olvidó encontrarme con fulano o con fulana. Dios mío, ¿cómo se me pudo pasar? Eso significa, FORGOT, o FORGET TO. Ese es el escenario que creas cuando usas FORGET TO. Bien, que se te olvida algo. Sin embargo, en la segunda parte dice, I FORGOT MEETING HIM. Queriendo decir, I DON'T HAVE THE MEMORY OF MEETING HIM BEFORE. No recuerdo haberlo conocido o visto antes. O sea, no tienes ninguna noción, ninguna idea de dónde lo conociste. El escenario es el siguiente. La persona está ahí y tú le dices a tu compañero, bro, I FORGOT MEETING HIM. Who is he? Yo no recuerdo haber conocido a esta persona anteriormente. ¿Quién es él? O sea, en ese momento no tienes noción de quién es esa persona. So, I FORGOT MEETING HIM. No me acuerdo quién es él. Como puedes ver, los contextos son totalmente diferentes. Se me olvidó reunirme con él o encontrarme con él versus no recuerdo haberme o no recuerdo, o no tengo noción de quién es él. No recuerdo quién es. ¿Ves la diferencia? Veamos al próximo. Vamos ahora con el verbo QUIT. QUIT significa renunciar. Pero depende cómo lo uses, el contexto será diferente. Por ejemplo, QUIT TO AND QUIT WORKING. SHE QUIT TO WORK HERE. Mira la pausa que dice. SHE QUIT TO WORK HERE versus SHE QUIT WORKING HERE. Ojo, es un verbo irregular, por eso no tiene ED ni nada de eso. El pasado es también QUIT, así mismo. El presente, el pasado, el futuro, como lo pongas, se escribe siempre igual, de nuevo, porque es un verbo irregular. Ok, la primera dice, veamos el ejemplo. SHE QUIT ANOTHER JOB IN ORDER TO WORK HERE. El otro dice, she quit her job here, she doesn't work here anymore. En la traducción se escucha así, ella renunció para trabajar aquí. O sea, ella tenía otro trabajo, renunció de ese trabajo para trabajar aquí. Ella renunció de otro trabajo para trabajar aquí. She quit, pausa, to work here. Versus, she quit working here, ella renunció aquí. Bien, she quit working here, ella renunció. O sea, ella ya no trabaja aquí, ella renunció. Queriendo decir que, ella renunció de aquí para trabajar aquí. So, she quit working here, so she quit to work there. Ella renunció, o sea, ella paró de trabajar acá, y ella paró este trabajo para trabajar acá. ¿Se entiende la diferencia? She quit to work here. Ella renunció para trabajar acá. O sea, tenía otro trabajo y se fue. She quit working here. Ella renunció, ella paró de trabajar acá. Mira la diferencia, simplemente por usar gerundio o infinitivo. Una cosa hermosa. Seguimos con regret, que significa arrepentirse, lamentarse, y así. Observa. I regret promising to help you versus I regret to tell you that we can't hire you. En la primera es, lamento haberte prometido o haberte hecho esa promesa. Lamento, me siento mal porque no la pude cumplir. Lamento o me arrepiento de haberte prometido eso ya que no lo puedo cumplir. En sentido de arrepentimiento, de que no cumpliste, le fallaste a esa persona. Y el segundo dice, I regret to tell you, lamento informarte. O sea, no es arrepentimiento, es como, qué lástima. En sentido de, qué lástima, mira, te tengo que dar una mala noticia. No es que me arrepiento de eso, ¿no? Sino que te lo tengo que dar y me da pesar darte esa noticia. So, I regret to tell you that we can't hire you. Lamento decirte que no te podemos contratar. De nuevo, la segunda es llevando una mala noticia. La primera es diciendo que, lamento, cometí un error, como de forma de arrepentimiento. Te sientes mal por lo que pasó. Bien. To remember, la cosa funciona mucho más sencillo. Dice, she remembered to visit her grandmother versus she remembered visiting her grandmother. ¿Cuál es la diferencia si el escenario es exactamente igual? Observa. Ella se acordó de visitar a su abuela. O sea, no se le olvidó. Ella recordó, se acordó de ir a visitar a su abuela. Tenía una alerta, una alarma. Y ella se acordó de ir a visitar a su abuela. ¿Ok? Ella fue, comió con ella, cenó, lo que sea. Estuvo ahí. Versus, she remembered visiting her grandmother. Ella recuerda visitar a su abuela. O sea, ella está teniendo esos recuerdos de la infancia. Quizá la abuela ya falleció. Ella recuerda cuando iba. O sea, no es que recordó para ir. Sino que tiene esos flashbacks, como esos recuerdos, memoria, nostalgia de esos momentos cuando iba a visitar a su abuela. Entonces, remembered to quiere decir no olvidar, recordarse, acordarse, tener en mente. Que no se le olvida. Y el otro es, recuerdo del pasado. De nuevo, nostalgia. Ay, yo me acuerdo cuando visitaba a mi abuela y todo eso. Estás hablando en pasado. O sea, ¿qué? O sea, estás hablando de los eventos del pasado. ¿Ok? Cuando eras niños, you remember visiting your grandmother, you remember talking to her. Recuerdas hablar con ella y todo eso. Bien, totalmente diferentes los escenarios. Ojo con eso. Ahora, estos dos, he notado que el nativo, el avanzado en este idioma, no le presta mucha atención a estos detalles. Porque al final como que casi es casi lo mismo. Varian muy poco en significado. Pero sí, hay que prestar atención a esto. Tenemos, I stopped to and I stopped plus ing, right? Entonces, vemos que tenemos, I stopped to call and I stopped calling you. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usamos el to con stop, quiere decir que interrumpes una acción para empezar otra. Por ejemplo, I stopped to call you. I was working, so I stopped to call you. Yo paré de trabajar para llamarte. ¿Ok? Estaba haciendo algo para esa acción y te llamo. ¿Bien? So, stopped calling you. Quiere decir que paré de llamarte definitivamente. Quizá tuvimos un problema, una discusión. Entonces, dice el ejemplo. I stopped this activity. Maybe we had a fight. Yo paré de llamarte. Me cansé de los pleitos, de las peleas. O sea, fue que paré definitivamente. No te llamo más. I stopped calling you because you are a whatever. Versus, I stopped to call you. Paré para llamarte. Paré de hacer algo para llamarte. And I stopped calling you. Yo paré de llamarte porque me tienes harto, harta, whatever. ¿Claro ahí? Ahora, con try, la cosa no es muy diferente. Cuando usamos el try to, queremos indicar que intentamos algo, pero no resultó. Abrí una ventana. Bro, I tried to open the window, but it's not opening. O sea, intenté, pero no abrió. Está muy dura. Está trancada. No puedo hacer nada. O sea, lo intenté, pero no puedo. Versus, I tried opening the window. So, quiere decir, como dice el ejemplo, la habitación está caliente. Abrí la ventana a ver si mejora la temperatura. So, I tried opening the window. Abrí la ventana a ver qué pasa, brother, porque de verdad hace calor aquí. O sea, es un modo de prueba a ver si algo mejora. I tried opening the window. Probé a ver si con la ventana abierta funciona. Probé. Es como una prueba a ver qué pasa. Cuando decimos, I tried opening the window, es como probé, a ver, abriendo la ventana, a ver si funciona, a ver si el calor baja, a ver si la temperatura se mejora o así. Es una forma de prueba a ver. I tried opening the window. Probé con la ventana abierta a ver qué pasa. ¿Ok? Versus, I tried to open the window. Intenté abrir la ventana, pero no abre. Está muy dura. I tried to open it. Este verbo, de nuevo, tiene una línea muy ligera entre una y el otro escenario, pero por lo general sí se entiende si usas uno o el otro. Da igual por lo general. Y vamos con el último, pero no menos importante, el go on. El go on es muy simple. Dice, he went on to learn English and French. Digamos que él continuó ahora con el inglés y el francés. Digamos que él estaba tomando unas materias anteriormente, digamos matemáticas y cualquier otra materia. Y ahora le toca inglés y francesa. Se fue a tomar eso ahora. Cambió de, digamos, de materias, de semestre, lo que sea. Ahora, went on learning English and French. Quiere decir que él continuó estudiando eso. O sea, yo paré y él continuó. No, él continuó estudiando eso. A él le gusta eso y él tiene años en eso. ¿Ok? De nuevo, went on. O sea, continuó con X o Y cosa porque ya paró una y ahora va con otra cosa. Y went on learning, o sea, continuó aprendiendo eso. O sea, le dio por años y por años hasta que aprendió los idiomas. Y listo. Esto es un tema relativamente sencillo. Sin embargo, hay que sentarse, darle cariño, darle amor, aprender sus contextos y todo eso. Incluso aquellos que no varían mucho como el try y el stop. No importa. Hay que usarlos siempre por la regla. Y como siempre, recuerda que en la descripción de este video te dejaré materiales, la página que viste, todo lo que se utilizo en el video, te lo dejaré en la descripción de este video para que practiques y lleves tu nivel de inglés al próximo nivel. Y como siempre, para mí ha sido un placer. Chao.